Buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a ver expediente clínico electrónico. La verdad es que tengo que confesarles que es mi clase favorita porque es la herramienta más relevante, en mi opinión, muy compleja de implementar, por supuesto, y de desarrollarla también dentro de lo que es el ámbito de sistemas de información para la salud. Pero no cabe en la menor duda de que si tenemos algo en los sistemas públicos de salud, sobre todo en los públicos, en los privados, obviamente también, son los servicios de salud. Salud pública es mucho más grande que eso, ¿verdad? Pero los servicios ahí están y de alguna manera a las personas cuando se enferman hay que atenderlas. Y bueno, pues afortunadamente a lo largo de la historia, pues ese proceso de atención se ha ido mejorando, sistematizando y el elemento principal o digamos el foco se establece en algún instrumento que llamamos expediente clínico. Bueno, en realidad, cada país lo llama como le da la real gana, ¿verdad? Historia clínica, expediente clínico, registro médico, whatever. Hay un montón de denominaciones para exactamente lo mismo. Y por supuesto, pues inmediatamente a uno se le ocurre, bueno, si tenemos computadoras, si tenemos herramientas informáticas para un montón de cosas, ¿por qué no para la salud, verdad? En este aspecto, particularmente de la gestión del expediente clínico. Y cuando hablamos de gestión del expediente clínico, estamos hablando de absolutamente todas las manos que tocan ese instrumento inmenso, ¿ok? Porque si uno se pone a pensar, todos los profesionales de salud que intervienen en el proceso de atención en un establecimiento, no importa qué nivel sea, tendríamos que pensar en proporcionarle a esa persona, a ese profesional, un equipo informático de algún tipo para que pueda hacer su labor y la registre en el expediente, solo para comenzar. Ahora, si damos otro pasito más, por supuesto eso es lo primordial, ¿verdad? La atención de la salud de la persona usuaria del servicio. Pero si pensamos en algo un poquito más, digamos, completo, no nos podemos quedar única y exclusivamente en el proceso de atención. Lástima, creo que no está por aquí Manrique, pero si no, él podría decir un poquito, ¿verdad? Como director de un establecimiento hospitalario. Obviamente, lo importante es atender a la gente, pero cuando se trata de gestionar, de gerenciar un establecimiento de salud, hay que ver muchísimas más cosas, ¿sí? En el mundo, digamos, empresarial, todas las empresas definitivamente necesitan una herramienta que les permita hacer su trabajo de manera más eficiente. Eso se conoce como ERP, Enterprise Resource Planning. O sea, una herramienta informática que te permita tener el control de tus recursos humanos, de tu inventario, de las ventas, todo. En el caso del sector salud, de los establecimientos, es exactamente igual. Solamente que estamos hablando de profesionales sanitarios, hay algunos administrativos, también otro tipo de personal. Cuando hablamos de inventario, pues estamos hablando de medicamentos, de insumos médicos, de todo lo que es planificación del establecimiento, el presupuesto, la ejecución, la facturación. Si estamos hablando del sector privado, en el caso público, la facturación no es primordial, pero siempre, yo que sigo involucrado en temas de implementación del expediente clínico, incluso en el sector público, la gente dice, pero ¿cuánto cuesta una consulta en promedio? Porque yo no le puedo decir a la persona atendida, fíjese que a usted le salió gratis su atención, pero su consulta con sus medicamentos, con sus exámenes, con sus radiografías, etcétera, le costó al Estado tanto. No pago ni un 5, lo pagamos todos con nuestros impuestos, todos y todas. Pero esto es lo que valió su consulta. Entonces, al final de cuentas, también hay por ahí involucrado un sistema de facturación, aunque no se haga efectivo, o no se intente establecer un copago ni nada de eso. Uf, no, por favor, ojalá que nunca pase eso en el salvador de plan. Aunque se intentó en tiempos pretéritos, ¿verdad? Con los patronatos y las cosas. Pero bueno, afortunadamente en el 2009 eso fue erradicado de manera total. En cualquier caso, pues como les digo, hace falta gestionar el expediente, profesionales sanitarios tienen que ingresar al sistema para aportar información o consultar información de la atención y, por supuesto, necesitamos poder gerenciar bien nuestro establecimiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con herramientas de expediente clínico electrónico. ¿Ok? Entonces, en la clase de hoy, pues vamos a hacer un recorrido de las características, de las necesidades que se tienen y de los desafíos para poder lograrlo. Y bueno, vamos a ejemplificar el expediente clínico electrónico pues con el expediente clínico electrónico que tiene el salvador, el mejor de todos, que ahora se llama SISC. Anteriormente se llamaba SIAP. ¿Ok? Por lo menos vamos a ver un pequeño videito de una de las protagonistas, de artífices del sistema, explicando cómo se hace. Muchos de ustedes probablemente ya tienen experiencia en este tipo de herramientas y no es que vayan a ver algo súper novedoso. Impresionante. Bueno, dicho eso, procedamos. Muy bien. Primer cosa que probablemente ustedes, aunque siempre habrán escuchado hablar del expediente clínico electrónico, nunca se han parado a pensar, pero es importante si se van a meter en ese jardín. Hay diferentes denominaciones para casi lo mismo. Igual que hay diferentes denominaciones para el instrumento, como les contaba, expediente clínico, historia clínica, registro médico, etc. Lo mismo pasa un poco con el tema de las herramientas informáticas que se tratan de esto. Y tienen diferentes alcances y es muy importante que ustedes los conozcan. El más normal, el más conocido, el que maneja la OMS, la OPS también, es Electronical Medical Record, Electronic Medical Record, ¿ok? Registro médico electrónico, expediente clínico electrónico. Y puedes poner ya el apellido, como en tu país se llame ese instrumento de papeles. Tiene un alcance particular, ¿ok? Que ahora vamos a ver dentro de un momentito. Hay otra denominación que sí tiene una diferencia relevante, ¿ok? Electronic Health Record, registro electrónico de salud. Entonces ahí uno dice, pues chica, ¿y no es eso como un poco cosmético, verdad? Aunque ya lo llamamos médico, lo llamamos de salud. Pues es tan sutil como la distinción que puede haber entre la atención clínica y la atención de la salud. Entonces tú dices, ¡ah! O sea que la salud, cuando hablamos de expediente electrónico de salud, no estamos hablando únicamente de la atención que se recibe en un servicio de salud, sino de otra serie de elementos, ¿verdad? La salud es muy grande. Y como vimos la semana pasada, incorpora aspectos socioeconómicos, educativos y demás. Porque una persona, si queremos tratar su salud, la tenemos que tratar de manera, es un poco cliché la palabra, pero es integral. Así de bonito, ¿eh? Entonces en un expediente electrónico de salud, hay muchísimas más cosas involucradas, no solamente el proceso de atención, cuando la persona se enferma, ¿verdad? Estas denominaciones, de hecho, yo les recomiendo, ahí les he dejado una lecturilla en el muro, la lectura del BID, que está buenísima para que tengan un conocimiento específico, ¿verdad? Sobre esto que yo les estoy contando un poquito así por encimilla. Veamos un poquito esas diferencias. Entonces, si hablamos de registro médico electrónico, expediente clínico electrónico, estamos hablando de un expediente de una persona en un establecimiento o a lo mucho los establecimientos de una misma red de atención, ¿ok? Pensemos en el Ministerio de Salud, pensamos en el Instituto Salvadoreño Seguro Social. Entonces, el expediente clínico que tienen en el Ministerio de Salud es un EMR, ¿ok? Y sí, ok, por suerte ya las cosas han ido avanzando poco a poco, ya se tiene un expediente único, que también es uno de los conceptos más utópicos, ¿verdad? Llegar que una persona y su expediente clínico, su expediente de salud, sea uno para, sea donde sea, porque la persona no se divide, ¿verdad? En pedazos, independientemente de dónde la atiendan. Pero bueno, por lo menos en este momento ya así, o así debería ser, o así a eso se apunta. Si tú vas al primer nivel de atención, a una unidad comunitaria de salud familiar, ahí te atienden. Bueno, afortunadamente ese establecimiento de primer nivel, por modesto que sea, pues ya tiene un expediente, ¿verdad? Ya te abrieron un expediente allí, el médico general decide que no, que te tiene que mandar al segundo nivel porque la cosa está fea, ¿verdad? Y te mandan al hospital de referencia. ¿Qué pasa en el hospital de referencia? Van y te abren otra vez otro expediente. Empiezan desde el principio, bueno, de cero. Entonces, afortunadamente eso ya no está pasando. O está dejando de pasar. No digamos, sí, presuntuosamente que ya eso está totalmente resuelto, porque no es cierto. Pero poco a poco va integrándose el expediente y va siendo uno en el Ministerio de Salud. Ahora, si pensamos a nivel de todo el sector público de salud, ya la cosa cambia diametralmente. Porque si tú dices, ah, no, es que esta persona es derechohabiente. Fue el primer nivel porque le convenía, por temas logísticos, porque era el establecimiento que tenía más cerca, pero ya la atención especializada, como es derechohabiente, mire, no te voy a mandar, te voy a mandar a Sacamil, pero en un hospital nacional, ¿ok? Sino a la clínica. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay una transferencia de ese expediente de una institución pública a otra? No. Eso también es otro querer que suceda, ¿verdad? Pero la realidad es que hoy en día no existe esa pasarela. Si existiera, entonces estaríamos hablando de que ese expediente ya no es un expediente clínico electrónico, sino que es un expediente electrónico de salud. Porque ya tiene diferentes entradas de diferentes instituciones y no necesariamente, como les digo, del sector salud. No necesariamente, ¿ok? Como les pongo ahí, en este caso ya podemos estar incorporando, podemos estar viendo elementos que van mucho más allá de la salud, elementos que son del contexto en el que vive la persona y que pueden ser muy relevantes, muy importantes para que el profesional sanitario que atiende ya en un servicio sanitario le diga a la persona, mira, tu problema no es la enfermedad que presentas, tu problema es lo que la causa. Y yo te puedo tratar la enfermedad. Pero eso te va a durar X tiempo y vas a volver otra vez a la misma historia. Y esto va a cronificar, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, si por ejemplo estuviéramos incorporando, que de hecho ya sucede, todo lo que nosotros tenemos en la ficha familiar, en el sistema de información de ficha familiar, y lo podemos consultar dentro de la consulta del expediente o de los antecedentes, cada vez que viene un paciente a nuestro servicio, entonces estamos hablando de un expediente electrónico de salud. Porque ya incorporamos otras cosas más allá de la atención que esa persona ha recibido en ese centro de salud o a lo sumo en los de la misma red. Entonces, para que ustedes cuando vean por ahí esas definiciones y sepan identificar las diferencias, eso es un poquito la discusión que hay sobre esos términos. Si necesitan, como les digo, un poquito más de detalle, más fino, pues ahí está el documento del BID donde se describen eso con perfección. Muy bien, veamos cuál es el objetivo general que tienen cualquiera de los dos. No importa si es un expediente electrónico médico o clínico o si estamos hablando de un expediente clínico de salud. Indudablemente, primordial número uno, nuestro paciente, nuestra paciente. ¿Ok? No es un secreto realmente que, bueno, la palabra elegida para eso en este tema, por lo menos desde el punto de vista de la parte administrativa, en general requiere mucha paciencia. ¿Ok? Tú estás enfermo o enferma, vas a que te atiendan esa enfermedad y en muchas ocasiones las personas prefieren ir porque van a ser sometidas a una tortura administrativa o burocrática, a esperar tiempos completamente desproporcionados para cualquier acción, como les digo, administrativa, por ejemplo, abrir el expediente, que te den otra cita, cualquier cosita que involucra, más allá de lo que es propiamente la atención, que generalmente dura muy poquito, ¿verdad? Diez minutos y ya, vale, para afuera. Todo lo demás, toda la mañana que echaste, toda la tarde que echaste para que te atendieran, en realidad se te fue en esperas. ¿Sí? Entonces, ahí todavía permanece vigente el hecho de que la persona atendida, la persona usuaria, se la llame paciente, porque de plano hay que serlo. Entonces, lo que uno pretende cuando implementas un sistema informático, en cualquier caso, ¿verdad? Pero mucho más en este ámbito, es que esa atención sea mucho mejor, sea mucho más diligente, más rápida. Y no es porque la gente que atiende, desde el punto de vista administrativo, las personas que se encargan de dar citas, las personas que se encargan de estar en estadística, en estadística de documentos médicos, abriendo expedientes, sean mala onda y quieran tratar mal a la gente. De todo hay, obviamente, ¿verdad? Hay gente que se echa leña, pero en general lo que pasa es que esas personas no tienen herramientas adecuadas para hacer bien su trabajo y se obstinan y se frustran. Bueno, a cabo del tiempo, todas esas personas, todos esos funcionarios y funcionarias se quedan frustrados. Digamos esa... Yo te voy a decir algo que quizá puede ser criticable, ¿verdad? Pero ese aura que tienen los funcionarios y funcionarias del seguro, particularmente los del seguro, de ser mal encarados, de maltratadores y demás, ¿por qué? ¿Por qué son así? Esas personas no son malas. ¿Por qué han llegado a ser maltratadores y maltratadoras de pacientes? Probablemente porque las herramientas que han tenido a su disposición no han sido las mejores para tener un trabajo satisfactorio de cara al público atendido. Y también, por supuesto, el público atendido en el seguro. O sea, eso es un círculo vicioso, ¿verdad? En el ministerio, las personas a las que se le atienden son gente de un nivel económico o académico más reducido. No podemos decir que no. Y normalmente son más agradecidos y agradecidas. En cambio, las personas que son derechohabientes tienen un nivel de exigencia de ese servicio mucho mayor. Entonces, el ambiente de confrontación que se hace en el seguro no es el que se hace en el ministerio. Obvio. Entonces, ahí las herramientas juegan un papel todavía más crucial. Porque la persona que va al seguro social tiene la expectativa de que la traten como se la podría tratar en el sector privado. Con plena diligencia y cariño. En cambio, las personas que van a irse al sistema del Ministerio de Salud en general saben que les van a atender lo mejor que se pueda y esa es su única opción. Entonces, la expectativa es muy diferente. En cualquier caso, el esfuerzo debe hacerse para que esa atención sea muchísimo mejor. Más cálida, más eficaz, más eficiente. Eso es desde el punto de vista del paciente, de la paciente. Pero como profesionales sanitarios definitivamente nosotros necesitamos me voy a incluir yo aunque no tengo nada que ver en ese proceso de atención. Pero queremos que ese proceso sea mucho más correcto. ¿Cuántas veces hay problemas de bueno, que incluso llegan a denuncias de mala praxis y todo eso? Porque a las personas al no tener suficiente información en las manos se les da un tratamiento incorrecto. ¿Sí? Simple y sencillamente cuando tú acaba de llegar una persona tiene 48 años como yo llega por primera vez a un establecimiento sanitario ¿qué información tiene el doctor o la doctora para atenderme a mí? Única, exclusivamente el cuento que yo le cuente. va a dar por sentado que lo que yo le estoy diciendo es la verdad que no le estoy contando un cuento chino y en función de esa historia que yo le transmita y de los síntomas que esté presentando los análisis que me pueda hacer va a tomar una decisión clínica y me va a decir vaya su tratamiento va a ser este pero si yo le dije le conté pura paja yo puedo acabar en un quirófano perfectamente o muerto entonces el acceso a la información de la persona es crítico para que el profesional o la profesional de la salud pueda dar una buena atención más allá de lo que le cuente el paciente ¿ok? Si no tenemos esos datos en nuestras manos como profesionales sanitarios definitivamente estamos fregados en ese sentido es bien importante destacar que ese es uno de los objetivos primordiales de estas herramientas ¿ok? Tener toda la base necesaria como para que esa persona que va a atender la salud de alguien que eventualmente se presenta a un establecimiento y porque está enfermo lo puede hacer de la mejor manera más oportuna y más completa ¿ok? Y como les contaba en la introducción no podemos dejar de lado que a la gerencia que son responsables de la contratación de recursos humanos de la programación de compras de medicamentos y insumos médicos de todo el pago de servicios básicos etcétera le interesa necesita necesita así con letras negritas toda la información de lo que está pasando en el establecimiento porque tiene que calcular para poder atender o sea uno no llega a ser director o directora solo para firmar a ciegas tú quieres tomar decisiones sobre tu establecimiento quieres gestionar pero para poder gestionar tienes que saber cómo estás y no vas a saber cómo estás de manera oportuna si tu fuente de información son expedientes físicos ni de coña vamos o sea jamás ¿qué vas a hacer si tienes solo expedientes físicos? pues vas a provocar que la gente a nivel administrativo te lleve de manera paralela formularios palotes ¿verdad? para ir contando cuánto tienen cuánto vieron cuánto les queda y cada cierto tiempo vas a pedir que te recolecten todo eso que te lo consoliden y vas a tener una idea ahí sui generis ¿verdad? de qué es qué es lo que está pasando en tu establecimiento y entonces vas a gestionar de esa forma inoportuna incompleta incorrecta ¿cuántas veces lo habré visto eso? en fin yo si fuera director directora de un establecimiento sanitario desde luego lo primero primerito que yo intentaría hacer es meter un sistema informático full ¿verdad? a todo obviamente eso es una inversión y ahora vamos a discutirla pero si necesito tener información y tomar buenas decisiones en mi puesto de trabajo como gerente definitivamente necesito información ya aunque eso pueda costar 1, 2, 3, 4, 5 años 10 años incluso pero es un proceso ineludible ¿ok? sigamos ok hemos visto la pilita ¿verdad? la semana pasada también con los sistemas gerenciales ¿verdad? de inteligencia de negocios en el caso del expediente clínico electrónico definitivamente su función primordial es atender a la gente entonces son herramientas operativas es la base junto con la ficha familiar de toda la información operativa que se produce en los establecimientos sanitarios y en los sistemas de salud ¿ok? ahora tener directamente cuántas personas se está viendo en este momento en la consulta externa cuántos consultorios cuánto tiempo estuvo ocupado el consultorio la ocupación de los quirófanos la disponibilidad en las farmacias las existencias en las bodegas del propio hospital que no tiene por qué estar simplemente en la farmacia la cantidad de análisis en el laboratorio que se está haciendo la disponibilidad en el banco de sangre el número de pedidos a la unidad de radiología todo eso que tiene un expediente clínico electrónico o que debe tener para llamarse como tal es usado inmediatamente por las personas que están a nivel intermedio para también gestionar a ese nivel el jefe o la jefa de consulta externa definitivamente necesita saber si llegaron todas las personas a atender y cubrir eventualmente una ausencia obviamente van a empezar a analizar y eso es de hecho uno de los obstáculos más grandes a la hora de implementar el expediente clínico electrónico cuántos pacientes está viendo cada doctor cada doctora cuánto tiempo por paciente está utilizando porque hay gente muy sinvergüenza no me van a dejar mentir pero sobre todo en el tercer nivel de atención hay gente que de hecho se oponía y probablemente se sigue oponiendo a utilizar expediente clínico electrónico para evitar ese control ver a sus pacientes en dos horitas y jalar a su clínica privada prácticamente que su participación en el sistema público era casi como una donación ¿verdad? como algo de misericordia obviamente se opone por supuesto a cualquier herramienta que controle su estancia en el establecimiento o sea cantidades de pacientes que ven y todo esa información no es operativa esa información es táctica ¿ok? es de nivel intermedio a nivel estratégico no puede ser porque para tomar decisiones a nivel estratégico definitivamente necesitamos otra serie de información que tiene más que ver con el tema del contexto del establecimiento en algunos establecimientos muy grandes normalmente la pila de sistemas de información que se utilizan no llega única y exclusivamente hasta el expediente clínico electrónico hay establecimientos estos supercholos ¿verdad? grandes del mundo que tienen su propia plataforma de inteligencia de negocios que por supuesto tienen el expediente clínico electrónico así como uña y mugre ¿verdad? porque de ahí sale todo prácticamente para poderlo analizar pero en la herramienta de inteligencia de negocios es donde eventualmente se mezclan otros datos para poder ver un panorama todavía mucho más global ¿ok? difícilmente por ejemplo el expediente clínico electrónico llega a la parte más económica por ejemplo a gestionar recursos humanos desde el punto de vista de generar la planilla etcétera eso casi siempre casi siempre hay otra herramientilla por ahí que es la que se utiliza para ese propósito específico ¿ok? y ya la mezcla de las dos cosas entonces se analiza a nivel de inteligencia de negocios con una herramienta adicional el expediente clínico electrónico por tanto es a nivel operativo y a nivel táctico como mucho ¿ok? ¿ok? ¿qué podemos esperar de un expediente clínico electrónico o expediente electrónico de salud? la verdad es que todo 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 si nos vamos a un establecimiento de primer nivel de atención y jole uno entra al digamos al edificio ¿ok? a la unidad comunitaria de salud familiar a la clínica del seguro etcétera y digamos persona por persona que tú vayas viendo ¿verdad? que trabaja en el establecimiento ahí vas viendo un módulo del expediente cada uno necesita tener acceso al expediente clínico para su labor ¿ok? todo lo que es la actividad intramural que tiene que ver con curaciones con atención de emergencias pequeñas ¿verdad? toda la parte de vacunación prevención de la salud o promoción de la salud incluso la consulta por supuesto el laboratorio todo todo como les digo ahí hasta la bodega de insumos de limpieza ¿por qué no? después siempre pasan cosas raras ¿verdad? que desaparecen y empiezan los líos ahí que de repente se compró tantas escobas y tantos desinfectantes lo escuché yo lo vi yo y se volatilizó ¿dónde acabó? ¿y cómo se tiene la contabilidad de lo que se está usando? si te pones así místico definitivamente hay que informatizar hasta la bodega de limpieza y si esto estamos en segundo y tercer nivel bueno ni les cuento ¿verdad? bueno y si ya tenemos aquí a Don Edgar que va a ser el que nos va a decir qué tal le va en el hospital implementando el expediente en cada uno de los rincones del hospital me imagino que esa es su expectativa ¿verdad? y hasta qué punto se ha podido llegar lo difícil que es porque es muy difícil eso por favor tengámoslo muy claro aunque ahora lo sigamos discutiendo por cada uno de estos servicios que uno quiera implementar es todo un esfuerzo que puede llevar meses solo solo el intento ¿ok? y por supuesto lo más complicado que no es solamente implementarlo sino que sostenerlo porque vos puedes tener todo el ímpetu del mundo y hasta el apoyo y todo pero luego después al cabo de los meses las personas a veces son un poquito rejegas y procuren tirar al estado anterior ¿verdad? que era eventualmente un poquito más confortable desde el punto de vista del tipo de trabajo que hacían etcétera entonces es complicado ¿verdad? llegar no solo a instalarlo y implementarlo sino que a sostenerlo pero como pueden ver ahí pues prácticamente todos los los departamentos los servicios de un establecimiento hospitalario sobre todo un establecimiento hospitalario con un nivel de exigencia de complejidad mucho mayor debería estar informatizado y como les comento ahí eventualmente se ha visto ya no ya no tanto porque ya hay herramientas de expediente clínico electrónico especializadísimas que entran directo ¿verdad? al trabajo pero en la historia generalmente se ha partido digamos en los años al principio del siglo XX incluso en el 2010 muchos hospitales lo que tenían era un ERP chiquitito ¿verdad? para como les digo gestionar el inventario en farmacia tener la planilla de empleados y hacer todo el proceso de planilla y solo la parte muy 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 administrativa y sobre esos ERPs de repente pues mira ¿por qué no le incorporamos un pequeño modulito para poder llevar también no solo el expediente del empleado sino también el expediente del paciente ¿verdad? y le han ido poniendo más cositas entonces muchas veces en los hospitales nacieron con algo puramente administrativo y al final acabaron incorporándole cosas sanitarias cosas de salud bueno de hecho ahora vamos a ver algunos ejemplos de las herramientas que son libres que son expedientes clínicos electrónicos y vienen de ahí vienen de ahí de evolucionar un ERP que estaba hecho a priori no para un hospital o para un establecimiento de salud sino para una empresa un pequeño negocio pequeño mediano en fin ahora vamos a hablar de algunos factores que yo considero que son bien relevantes para poder tener éxito en este emprendimiento que es bien difícil bien largo la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que un expediente clínico electrónico no es una herramienta que funcione solita así sin más sino que antes o después las vas a tener que interconectar con muchas otras estábamos hablando de la ERP de toda la parte de gestión del recurso humano o del inventario ok entonces si tú tienes expediente clínico electrónico de alguna manera vas a querer que los mismos profesionales o todo el personal que está en el ERP con el que sacas la planilla esté también sincronizado en el expediente clínico electrónico porque de repente una persona te pone la renuncia y se va y qué pasa con esa persona con su usuario en el expediente clínico electrónico qué pasó cómo lo vas a tratar va a seguir teniendo el usuario para que entre cuando le dé la gana al expediente si ya no trabaja en el establecimiento todo eso es un tema complicadito desde el punto de vista tecnológico ok esa integración pensemos en el laboratorio clínico en el laboratorio clínico para hacer análisis ya es todo automatizado o casi entonces resulta que tú tienes te compras un chunche una super máquina que te hace análisis tú le pones los botecitos con las muestras de sangre y ahí te sale todo ajá qué bonito pero tú a esa herramienta de laboratorio le tienes que poner de alguna manera de qué paciente es esa muestra y específicamente qué tipo de análisis es el que le quieres hacer pero y esa información del paciente y el tipo de análisis es de dónde viene ajá no es que me mandan una boleta escrita aquí firmada y sellada con el sello del doctor pero si lo tienes en el expediente clínico electrónico también para qué vas a andar papeleando cosas ajá pues entonces y eso vieran cómo costó porque las empresas que proveen ese tipo de servicios no es que estén muy felices de abrir la puerta ¿verdad? para integrarse con otras cosas ellos quieren venderte su moto pero bueno se logró la cosa es que bueno tú tienes que integrar entonces el expediente clínico electrónico las órdenes de laboratorio que se generan en la consulta externa o en hospitalización para que en el laboratorio no tengan que andar copiando y pegando o transcribiendo o interpretando no, no, no y todo lo que son los resultados que vienen ya después una vez se procesa la muestra directamente que pasen a disposición del profesional sanitario que va a atender al paciente así de simple entre comillas eso es un súper esfuerzo que ni les cuento así que bueno y estándares por dicho ahora mismo ya eso está súper estandarizado las máquinas estas tienen que hablar un protocolo informático muy particular HL7 todo eso tiene que interfasar entre sistemas o sea que no es que estamos diciendo algo súper paloma ¿verdad? no, no eso se puede hacer pero es un esfuerzo grande así que lo primero que tenemos que pensar es que son herramientas integradas no estamos hablando de algo aislado otro punto importante y en este sentido es algo que conviene desde un punto de vista estratégico político ¿ok? como cuando tú estás implementando un expediente clínico electrónico definitivamente te está costando trabajo estás alterándole a la gente su modus operandi ¿ok? estás moviéndoles el piso y vas a obtener un montón de rechazo por ese motivo te van a odiar así literalmente ¿verdad? te van a odiar porque tú ya les estaban acomodados acomodadas a trabajar de una determinada manera y ahora vos llegas con ciertas ideas todas novedosas pero que eventualmente incomodan sí pero bueno tú estás pensando en más allá de la comodidad o el confort digamos el acostumbramiento que va a tener el profesional o la profesional que atiende estás pensando en el paciente y definitivamente cuando tú te pones a pensar en dónde tienes que intentar ayudar a que esa atención sea más diligente ¿verdad? pues es donde hacen fila la gente en estadística de documentos médicos en la farmacia en citas esos son lo que en inglés llaman a mí no me gusta pero así lo llaman quick wins ¿ok? ganancias ganancias rápidas y las necesitas o sea si tú vas a emprender este esfuerzo y como les digo tienes un panorama a priori adverso para lograrlo necesitas tener algo que rápidamente te justifique y puedas demostrar que a la gente le interesa le conviene entonces de verdad donde conviene primero implementar las cosas por más que te apriete el zapato en otros lados es allí donde las personas usuarias inmediatamente notan una diferencia positiva y eso pues lo puedes demostrar y puedes de alguna manera utilizar esos ladrillos para hacerte tu pequeña defensa ¿verdad? y decir no vale la pena este esfuerzo que estamos haciendo miren el impacto que está teniendo ahora eso sí vale decir esto tampoco se puede esperar que esas ventajas de cara al público sean sea algo que permanentemente te va a servir para continuar o para apoyarte el público va a recibir estos cambios muy positivos en su atención y los va a apreciar los va a aplaudir como mucho meses como mucho después esto se convierte en un derecho ¿ok? o sea tú dices voy a quitar la cola de las citas eso nos pasó esto les estoy hablando no les estoy hablando paja les estoy diciendo lo que nos pasó estoy acordando particularmente de un establecimiento de nivel regional del Salvador del Ministerio de Salud y la gente en citas hacía cola de hora dos horas para que le dieran la cita siguiente ¿ok? horroroso pusimos el sistema de citas el módulo de citas del SIAPO la gente no pasaba más de diez minutos esperando la cita porque ya el doctor o la doctora había buscado y ya estaba listo solamente era una cuestión de entregarle un comprobantito porque era la costumbre entregar un comprobantito si no se iban con el comprobante la gente iba como híjole aquí no me dieron nada y me voy a quedar sin cita entonces ya se esperaba muy poquito eso fue magnífico qué bueno o sea por fin ya era año ¿verdad? de 2014 ya era año que hicieran algo esta gente por hacer mejor la atención duró esa efusividad y ese agradecimiento unos meses porque lo siguiente era no va a haber una vuelta atrás ¿verdad? nunca va a volver otra vez las dos horas de cola y eso se nota sobre todo cuando el sistema no funciona porque no hay plan B ahora vamos a hablar de eso cuando deja de funcionar la herramienta y de repente uno tiene que empezar a escribir y entregar boletitas y la fila se hace de horas ahí ya no es una cuestión de ay bueno no importa si lo comprendo ¿verdad? por decir se quedaron sin sistema no hombre la reacción iracunda de las personas que de repente se acostumbraron a tener una atención diligente y la perdieron definitivamente es muy complicada entonces hay que calcular muy bien aquellas intervenciones aquellas implementaciones que uno puede utilizar como ventajas ¿verdad? como ganancias rápidas pero sí y sólo sí son sostenibles eso es algo que tiene que plantearse de manera brutal en este aspecto porque si no las reacciones al haber una vuelta atrás son muy muy graves otro punto bien importante que lo hemos discutido cuando estuvimos hablando de infraestructura y demás desde el punto de vista informático ¿verdad? ¿dónde están los datos? ¿dónde se guardan? un sistema informático no funciona por arte de magia necesita energía eléctrica y computadoras entonces eso está absolutamente garantizado en nuestro contexto porque no estamos en Suecia ¿verdad? estamos en El Salvador donde las situaciones son complicadas duras desde el punto de vista de simplemente mantener lo normal lo que cabría dar por sentado en cualquier otro contexto en El Salvador es toda una lucha literal de presupuesto de recursos etcétera y estamos hablando de sistemas informáticos que encima tienen un gasto ¿verdad? ahora vamos a hablar también más de eso ¿cómo garantizamos que efectivamente una vez implementamos el sistema no no se nos cae sigue funcionando bien es bien difícil bien difícil normalmente se pasa hay comúnmente se llama el paso de Rubicon ¿verdad? o sea una vez que uno ya empieza este proceso ya no hay marcha atrás no hay plan B no es fácil yo no lo he visto que funcione de manera práctica recientemente aquí en Costa Rica el sistema de expediente clínico electrónico de la caja costarricense de seguro social que se llama EDUS fue atacado por hackers bueno no se llaman hackers se llaman crackers y les hicieron algo que en informática conocemos como ransomware les instalaron en los servidores una serie de cosas horrorosas les encriptaron los discos y no pudieron les pedían un rescate ok por eso se llama ransomware un secuestro entonces la caja se quedó sin sistema estoy hablando desde este año 2022 ok se quedaron como tres semanas sin sistema ustedes no se pueden imaginar el relajo que se armó en este país porque todo el mundo está absolutamente acostumbrado a que ya sus datos sus citas el acceso a sus expedientes su información esté por la app del EDUS así había plan B definido en la caja costarricense de seguro social para poder atender a la gente sin sistema y eso costó días reimplementarlo para poder tener una alternativa y no dejar a la gente sin servicio pero obvio las colas volvieron y esto fue vamos una debacle nacional así como se los cuento y es bien importante y ese la verdad es que pobrecitos los de la caja de aquí se convirtieron un poco en el cuidado porque porque estos malditos delincuentes informáticos se fueron a meter con la caja costarricense del seguro social que tiene la caja de delicado de importante como para que sea atractivo para delincuentes la información en salud probablemente hoy en día es de lo más valioso que puede tener un país aunque les parezca mentira entonces todas las defensas que uno pueda tener del expediente clínico electrónico son imprescindibles o sea tienes que estar con un equipo de seguridad informática bestial ahí para intentar que eso no te pase y la caja demostró que de plano ya no es como hace 10 años que uno decía ¿a quién le va a interesar? van a atacar un banco para sacarle plata no hombre un banco tiene ya todas las herramientas necesarias para defender sus plataformas te van a atacar a vos y van a ver si son capaces de sacarte un rescate o sea que nada de bromas con eso ¿verdad? en cualquier caso en nuestro contexto como les digo que es muy delicado muy complejo desde el punto de vista del acceso a recursos económicos sobre todo financieros definitivamente uno nunca debe olvidar que puedes necesitar tener un plan B siempre ahí previsto ¿verdad? si tienes que volver al papel nunca dejes de tener en el escritorio todo lo necesario el escritorio de las consultas y demás ese plan B porque sobre todo como dependes de la energía eléctrica tenemos un país muy vulnerable lo de la energía definitivamente puede convertirse en un gran problema y eso si nos ha pasado ¿verdad? de repente una lluvia brutal que sucedió durante un momento lamentablemente se inunda el lugar más delicado el servidor como por supuesto no tenemos recursos para tener una sala de servidores adecuada estaba en el suelo en Sdomed y se inundó y el servidor quedó frito por un cortocircuito ya ¡tachán! eso es pan de todos los días ahí en nuestro contexto como les digo ¿verdad? que siempre estamos expuestos bueno en contarles una catástrofe de otra envergadura tipo terremoto vulcanismo y demás que también puede pasar en cualquier momento entonces y precisamente en momentos en los que justo el sistema de salud es cuando tiene que estar más disponible ¿verdad? y justo va el sistema en el momento el sistema informático va y se cae por X o Y motivo por eso a mí cuando me hablan de poner el expediente electrónico electrónico en la nube o sea que depende de internet sí, sí, sí claro, claro y el día que haya un terremoto ¿qué? ¿el internet qué? va a estar perfecto estable en fin esto es toda una discusión siempre lamentablemente me toca ese papel feo de pararle los pies a la gente pero bueno bueno no hay problema la otra pregunta que hay que hacerse también es porque es la expectativa a todo el mundo le obstina el papel ¿verdad? por el tiempo y el costo que tiene un expediente clínico físico todo lo que es propiamente el folder lleno de papeles la gente escribiendo en él el almacenamiento el simple hecho de tener que almacenar y gestionar el almacenamiento de expedientes es un desafío y lo vimos cuando hablamos de las normas técnicas ¿es posible quitar el papel hoy en día en El Salvador? sí claro si ya lo vimos legalmente nada me lo impide ahora ¿a qué plazo lo puedo hacer? porque para poder quitar por completo el papel necesito informatizar toda la atención que recibe la persona web ya no estamos hablando de estadística de documentos médicos para abrir expediente las citas y la consulta externa no, no, no estamos hablando todo ¿ok? entonces el plazo suele ser muy largo y sorprende mucho mucho todo el mundo para sobre todo la gente que recién llega a este mundillo ¿verdad? ¿cuánto puede costar implementar en tiempo un expediente clínico electrónico? en dos años está listo dos años quizá en 20 y sí y solo sí no hay nadie que se ponga en medio a entorpecer a dinamitar ese proceso estamos hablando obviamente de El Salvador por ejemplo no estamos hablando del hospital de diagnóstico ¿verdad? o de otros establecimientos que tienen todo el dinero que quieren y que pueden dar órdenes directas a todo el personal y punto amén se hace no yo estoy hablándoles de la situación de las circunstancias que puede tener una institución pública con muy poco presupuesto con muchas prioridades que van más allá son más relevantes más importantes que el tema de hacer compras de computadoras y demás y bueno de personas que obviamente pues tienen sus derechos laborales y sus sindicatos y todo y que obviamente pues cada paso que uno da desde el punto de vista de los cambios de gestión o de forma de trabajo pues tienes que hacerlo de una manera muy sutil muy negociada etcétera ¿verdad? entonces estamos hablando de muchos 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 años años mínimo cinco por no decir diez ¿ok? para lograrlo en este momento a mí me toca estoy muy contento porque me estoy ayudando a la gente del Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social de Guatemala a hacer eso a dar este a dar este paso y están en la verdad es que cabría esperar que estamos en el 2022 final del 2022 ya estuvieran en otro nivel igual que El Salvador pero no las circunstancias han ido impidiendo que lo lograran y en este momento están en ese proceso de empezar con la implementación de algunas herramientas o de una herramienta que han desarrollado en un establecimiento particular en Guatemala en el Rúspel van a hacer un simple pilotaje ¿verdad? todavía ni pensar en la red y claro obviamente pues ahí estamos con ese rollo ¿verdad? cuidado porque se necesita primero inversión sostenibilidad y es algo a muy largo plazo no va a poder llegar el ministro de salud actual que además se enfrenta ahora mismo a unas elecciones junto con su presidente a mediados del año que viene a ponerse la medalla de que implementó el expediente clínico eso no va a pasar y es yuca porque estamos hablando de gente que quiere esas medallas políticas para buscar votos eso es muy complicado ok dejemos de hablar paja ¿qué necesitamos para implementar un expediente clínico electrónico? pues lo de siempre mínimo software y hardware esto como les digo no es arte de imagen necesitas una herramienta informática ¿verdad? software y las computadoras ¿dónde van a funcionar? hay muchos estilos ok uno puede decir bueno ¿pero para qué me voy a comprar computadoras de escritorio en los consultorios? ¿eso va a ser la mejor herramienta para un consultorio o me la puedo jugar con una tablet? o una laptop eso no es una decisión fácil porque cada uno de esos equipos tiene aspectos de ergonomía relevantes para que sean parte de la atención de la salud de la persona ok muy complicado a veces uno piensa no pero es que la computadora de escritorio con el monitor y todo que obstrusiva que intrusiva casi me quita la vista de la persona ya casi no lo veo a mí me pasó en España hace muchos muchos años una vez que tuve que ir a que me atendieran a urgencias y me pasó que el doctor no era un doctor tenía una contractura bien fea y no me miró se pasó digitando el hermano ahí en la computadora no me miró ni un solo minuto obviamente no tenía nada que fuera tan relevante ¿verdad? simplemente un momento se levantó me tocó el cuello y dijo ya estuvo pero no levantó la cabeza más allá de esa palpación que me hiciera estaba con su computadora entonces hay que tener mucho cuidado con estas herramientas que se implementan y hasta qué punto abstraen de ese contacto humano que una persona atendida espera del profesional ¿verdad? en algunos países de hecho tanto por cuestiones de privacidad o de manejo de datos por legislación de gestión de datos personales como por esas implicaciones desde el punto de vista de la deshumanización de los servicios de la salud que es bien bien importante decidieron dar marcha atrás a los expedientes clínicos electrónicos por ese motivo porque la gente se dedicaba a cumplir con su labor administrativa y dejaba a un lado ese trato humano bien bien importante lo que les estoy contando otro punto muy relevante que bueno me dio el SI adelantado es el de la conectividad miren las computadoras esto ya no son aplicaciones que corran en la computadora así ya directamente ¿verdad? sino que normalmente están conectadas con un servidor eventualmente hay quienes quieren como les digo implementar expedientes clínicos electrónicos en la nube o sea que esa computadora que está en ese consultorio va a estar conectada con un switch que a su vez va a estar conectado con un router que a su vez va a estar conectado con un sistema en internet y ahí está la aplicación y allí se guardan los datos ¿allí dónde? allí ¿quién sabe dónde? ¿ok? la nube es como una historia abstracta ¿verdad? ya saben los datos en realidad van a estar en algún lugar en Ohio en California a lo mejor uno puede elegir el data center que esté en Brasil ahora estaba escuchando que en México van a implementar incluso en España también no hay data centers de estos grandes proveedores de las nubes entonces bueno necesito garantizar esa conectividad voy a tener la capacidad económica de contratar dos proveedores de servicios por si se cae uno tener el otro o me lo digo no hay plan B o es muy difícil de poner en marcha ¿verdad? entonces esa conectividad tiene que estar garantizada tengo la posibilidad de usar tablets porque esa tablet va a tener buena conexión wifi en el propio establecimiento o son todo paredes de concreto que no pasa la wifi por ningún lado porque en ese caso tengo que cablear ¿cuánto cuesta un punto de red cableado? 100 dólares por cada punto físico o sea si usted dice ah bueno yo tengo un establecimiento donde trabajan 300 personas ok 300% 30 mil tiene usted 30 mil dólares para poder invertir solo en el cableado del establecimiento eso es lo que cuesta este niño no es así nomás ok y el soporte y aquí aquí es donde viene la factura más grande porque todo lo que hemos hablado eventualmente se puede considerar casi como una inversión puntual ok puedes buscar financiamiento lo puedes obtener de hecho el ministerio de salud generalmente se ha basado en financiamiento externo fondos de inversión tipo los que proporcionó y sigue proporcionando el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial pero luego ¿cómo se sostiene eso? en el sentido de que hey las herramientas informáticas por buenas que sean no son infalibles ¿verdad? de vez en cuando tienen errores no funcionan bien hay personas que tienen dudas sí, sí se le dieron una capacitación sí pues una capacitación donde me contaron las cosas en dos horas y después ya si te he visto no me acuerdo pero yo ahora tengo un problema con el sistema ¿quién me atiende? tengo al paciente aquí delante y tengo un problema con el sistema ¿a quién llamo que me resuelva? los sistemas no no hacen todo siempre va a necesitarse un equipo de soporte y ese equipo de soporte ¿dónde está? el establecimiento sanitario tiene una unidad informática que se encarga entre otras cosas de eso ah no, no, no es el ministerio de salud el que tiene ahí un equipazo de gente y hasta un call center eventualmente para que tú lo llames y te diga y se metan y vean lo que está pasando y te ayudan bueno puede ser una opción ah no, no, no es que es que fulanito se le ocurrió comprar una herramienta pepita y el soporte lo da la empresa a la que le compré el software bueno ¿cuánto cuesta eso? en cualquier caso y no importa incluso si utilizaste software libre como el caso del ministerio siempre vas a tener un gasto corriente bien grande para conseguir ese soporte que te garantice que la herramienta de software funciona bien que los equipos informáticos están en buenas condiciones y hacen mantenimiento preventivo y correctivo y se arruinan eso vale plata y hay que ponerle números ok muy importante y por último la base de todo está la normativa tú puedes tener las mejores intenciones ok una herramienta hecha en casa o comprada computadoras dinero para comprar computadoras garantizado conectividad totalmente asegurada el soporte perfecto pero nadie va a poner una sola letra en una computadora si no tiene la garantía absoluta de que eso es legal y no me puedes decir bueno yo como profesional sanitario jamás me arriesgaría a hacer algo que eventualmente sea ilegal sobre todo en el sector público porque tú si estás en el sector privado mientras la ley no te lo impida puedes hacer lo que te da la real gana pero en el sector público tú solo puedes hacer lo que la ley te dice que hagas la ley expresamente te da permiso para que tú puedas guardar todos los datos de una persona cuando está atendida en un establecimiento en una computadora eso costó muchos años lograrlo en El Salvador en este momento que les cuento en Guate yo eso se lo he preguntado a la gente del SIGSA que son los informáticos del Ministerio de Salud ustedes tienen garantía de que efectivamente la ley expresamente autoriza a hacer expediente clínico electrónico porque si no es así ustedes lo que van a hacer es obligarle a las personas a hacer doble trabajo van a hacer el experimento ahí el paripé de que van a usar el expediente clínico electrónico pero obligatoriamente van a tener que seguir registrando todito en papel porque si no se van a meter en un huevo y esa gente te va a decir no jamás ¿cuánto tiempo les va a durar la capacidad o la voluntad de hacer doble trabajo? máximo unas horas un día lo mucho te ayudan para hacer esa prueba pero obviamente no van a estar trabajando seis meses haciendo las cosas por escrito y también digital ¿verdad? entonces la normativa tener clarísima la normativa sobre todo en el sector público es crítico así pero crítico showstopper lo llaman en inglés si no tenemos garantía absoluta de que eso es legal chao apaga vámonos por más dinero que tengas y todo jamás nadie se va a arriesgar bueno eso es lo que digo yo que nadie se va a arriesgar hasta cierto punto porque luego hay órdenes jerárquicas de muy arriba y la gente pues a veces se obedece pero jugándose la verdad arriesgándose mucho yo no lo haría definitivamente ahora punto todo esto que yo les he contado puede definitivamente cuesta una cantidad inenarrable de dinero la conectividad la computadora la herramienta informática si es que la compraste o si la desarrollaste en casa con gente analistas programadores del ministerio del establecimiento el soporte que les he contado todo eso cuesta muchísima plata así seguro que no les quepa la menor duda eso es carísimo ah pero bueno uno dice tú saques los números pero conviene o sea es algo que vale la pena pero lo más preocupante no es el dinero que eventualmente te cuesta hacer esto para implementarlo ok la implementación es hasta cierto punto digamos calculable el problema más grande es que esto es como les pongo ahí folclóricamente un gasto permanente o sea prepárate a reservar de tu presupuesto una cantidad fija mínimo fija para reponer computadoras obsoletas o arruinadas pagarle el salario a los analistas programadores si son de casa o a la empresa subcontratada para que te siga mejorando el software y te vaya arreglando problemas que vaya presentando ok books conocido como books o ampliando funcionalidades las personas que obviamente van a atender en el caso de que el personal médico sanitario enfermería y demás tenga un problema tenga una duda tenga cualquier cosa ese soporte inmediato la conectividad si estamos hablando de cosas en la nube más todavía la factura del internet no te la paga nadie o sea tienes que buscar el presupuesto y como vas a tener cada vez más pacientes más médicos más doctores más más ancho de banda necesitas permanente ahí es donde normalmente la cosa se traba la carreta si porque porque puedes tener eventualmente sobre todo en el sector público dinero de fondos de inversión que te dicen si yo te presto al estado le prestan pisto tantos millones de dólares no se que que galán los gasto y luego el presupuesto para poder sostener eso por suerte en este caso particularmente tengo que decirlo el esfuerzo que se hizo con BID con Banco Mundial en las gestiones anteriores ha tenido continuidad en la presente calladito todo el mundo ¿verdad? tampoco es que alguien haya hecho mucha laraca ahí bueno a la bici y publico un par de tweets sobre el tema pero pero en realidad todos más o menos bajo perfil porque todo el mundo sabe de verdad que es un esfuerzo de muy largo plazo y si no se quiere arruinar mejor calmaditos ¿verdad? y nadie nadie armando relajo con el tema pero en cualquier caso hasta qué punto realmente está esto incorporado en el presupuesto en fondo general y no se está siguiendo de no se no se sigue digamos abusando de los fondos de préstamos eso ya no lo conozco yo porque ya no estoy en la jugada en El Salvador pero es bien complicado por eso que les cuento que es permanente y les cuento ¿verdad? ok yo tengo dinero tengo mucho dinero me han prestado 8 por 200 millones el BID o el banco mundial o quien sea ¿verdad? o el BECIE sobre todo el BECIE presta lo que le piden pero bueno ¿por cuánto tiempo lo vas a tener? porque estamos hablando de que esas cosas no son rápidas ¿verdad? estamos hablando de años puede durar muchos años como les digo 5, 10, 15 imagínense el hospital Rosales empezó con el SIAP con la primera versión del SIAP en el 2007 o sea 15 años han pasado desde que el Rosales hizo su primer esfuerzo de implementación del SIAP el BLOOM y maternidad que son los otros dos hospitales que también desarrollaron sus propias herramientas por ahí andaban si no antes incluso el BLOOM sobre todo tiene un equipillo de gente muy proactiva sus propias ideas obviamente que también hicieron una herramientilla de expediente clínico electrónico y formatizaron algunas partes o sea y todavía uno no puede llegar a los Rosales y al BLOOM y al hospital nacional de la mujer y pretender ver todo informatizado ni de coña vamos o sea imagínense llevan 15 años 15 años convencidos de que eso era verdaderamente la apuesta a seguir y todavía no se ha logrado con todo y financiamiento no es fácil en absoluto entonces otro punto importante es que no solamente se trata de tener dinero de calcularlo y demás sino que como les decía el personal de los establecimientos de salud juega un rol muy relevante en este proceso y de hecho ahorita en el guate como les cuento una de las cosas más relevantes es cómo se va a gestionar el cambio para que esas personas que eventualmente pueden tener una actitud adversa pasen a tener una actitud cooperativa qué acompañamiento se necesita no sólo para convencerles de que vale la pena sino para que se sientan satisfechos satisfechas de usar una herramienta informática que va a hacer mucho mejor su trabajo que va a producir ese beneficio para que se convenzan de que es así se necesita invertir dinero específicamente en ese proceso para que no haya una reacción que de alguna manera impida que esto suceda ok platiquemos una cuestión también hasta qué punto es rentable porque tú dices sí todo un montón de dinero todo un gran esfuerzo hasta qué punto piensan ustedes que vale la pena hacer este esfuerzo de hecho este punto de la rentabilidad en salud porque no estamos hablando de algo que diga que yo invierto a y obtengo a más un porcentaje al año que viene que estamos hablando de un fondo de inversión estamos hablando de que yo me gasto plata y pretendo que la gente tenga mejor salud plata a cambio de mejor salud ok y una herramienta informática como túnel para conectar a y b entonces hasta qué punto eso es viable hasta qué punto se ha demostrado de que es una inversión rentable en salud ok qué piensan ustedes ustedes creen que ha habido estudios y que de alguna manera este tipo de iniciativas valen la pena para que la gente tenga mejor salud o no qué opinan al menos un par de minutos abran ahí el micrófono ahí con gusto venga hagan catarsis con todo tienen alguna opinión ahí no adelante Hans siempre he orientado lo del expediente electrónico ingeniero la verdad que racionó ya lo estamos utilizando lo único que no hemos llegado a tal punto de unificarlo a nivel nacional así como yo siempre soy de la idea de 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 que si se elaboraba el expediente electrónico pudiéramos ver la información por ejemplo si lo manejamos en el ministerio de salud tal vez independientemente donde consulte el paciente a través de su RPN que es el DUI por decirlo así que lo buscan a través del RPN podamos ver todas las consultas que ha tenido el paciente los antecedentes y cosas para decirlo porque el paciente consulta en mil y un unidades por ejemplo y que en cada unidad pueda dar una historia diferente pero sería bueno tanto los hospitales como primer nivel manejáramos la información del expediente electrónico cosa que yo creo que hacia esto va en un futuro porque actualmente lo manejamos ¿Hola? ¿Tú crees que o sea eres consciente de todo el esfuerzo económico que ha implicado implementarlo hasta el punto en el que está aunque tengamos muchas expectativas y sepamos que todavía falta un gran camino por recorrer pero tú crees como profesional de la salud que todo ese esfuerzo ha valido la pena o sea desde el punto de vista pensando en el público poniéndote del otro lado o sea la gente que va a ser atendida está recibiendo una mejor atención y compensa haber hecho ese esfuerzo o podríamos seguir en papeles y y todo bien creo como decirse el ingeniero Valle hay ciertas eslabones que hay que derrumbar por ejemplo el factor tiempo el hecho de cambiar el expediente de papel a digital ha llevado algo de tiempo sobre todo en los recursos que nos manejan muy bien aunque es la tecnología sin embargo se están adaptando eso ha hecho que los tiempos de espera de los pacientes sea un poco más prolongado en cuanto a atención se refiere ahora en algunos casos particulares te refieres sí sí algunos casos algunos casos que sí son complicados correcto entonces sí a veces por cuestiones de tiempo no todas las variables que se solicitan en un expediente electrónico no se logran llenar pero tal vez algunas de las que son obligatorias llenarlas pues sea ese énfasis y sobre todo que no nos deja pasar por ejemplo un ejemplo claro es todo un pleito es todo un pleito porque porque las guías clínicas dicen que eso tiene que ser obligatorio y hay gente a decir ¿y qué pongo? ¿quieren que o no ingeniero ha forzado a que el mismo personal de salud priorice ese tipo de preguntas y sean énfasis a la hora de interrogar al usuario y no solamente así como el expediente en papel que solo unas cuantas rayitas en cambio ya en el expediente electrónico es un poco más completo y eso ha ido ayudando la verdad a que el clínico cambie su enfoque por decirlo así correcto pero sí considero que es rentable la inversión no creo que haya sido por gusto la verdad ha sido muy buena la inversión yo sí lo creo también lo que pasa es que obviamente yo soy informático entonces cogeo o sea para mí las herramientas informáticas pueden ser un elemento muy bueno para ayudar a la gente que tengan un mejor servicio pero siempre me interesa escucharles a ustedes porque al final de cuentas quienes están al pie del cañón pues no somos nosotros nosotros estamos atrás del cañón los que están ahí encendiendo la mecha son los que lo usan entonces es bien importante valorar hacer este tipo de valoraciones sobre todo de cara a tener mejoras cada cierto tiempo con el personal y ver hasta qué punto es posible implementarlas esas mejoras e irlo cambiando en ese sentido es bien importante tenerlas al tiempo el mango ser capaces y eso ahora lo discutimos un poco más adelante ahorita les doy chance ser capaces de adaptar las herramientas a nuestras necesidades que suelen ser muy específicas tenemos la mano levantada de Jorge adelante Jorge hola ingeniero este sí igual yo creo que ha sido el avance ha sido importante pues porque se han logrado cosas o por lo menos abarcar cosas que antes no se podía solamente con el papel por ejemplo y bueno también depende del tipo de de atención que se quiera dar por ejemplo en el en el expediente clínico en la unidad de salud hay cosas que todavía son muy difíciles lograr o hacer o unificar como que como que o sea pongo pongo el ejemplo porque cuando yo estuve viendo lo del cisco vid o sea era una plataforma increíble súper fácil porque ahí estaba todo solo se accesaba por medio del RNPN y este unificaba las dos cosas por medio del DUI si ya tenía el paciente ingresada en las pruebas aparecía y ahora que ya se están validando también las pruebas de antígenos las PCR todas si se le ingresa la prueba o sea ahí está todo todo el registro es mucho más fácil pongo el ejemplo comparativo pues porque quizás esa plataforma es como que más amigable para poder hacer ciertas cosas más fáciles pero en el expediente clínico de primer nivel creo que es un poco más difícil porque ahí hay que ver atención de embarazadas los controles si es control si es consulta por morbilidad o es consulta por control prenatal entonces eso hace un poquito más tedioso y más difícil o más tardado la consulta los 15 minutos no alcanzan claro pero aunque tú tengas que invertir el tiempo eso siempre ha sido una discusión bien relevante todo el mundo te dice es que si ustedes obligan a que en la computadora se registren todas esas cosas uno se come el tiempo de la consulta literal eso es una verdad como un templo pero entonces ¿por qué se obliga a meter eso? ¿cuál es la conveniencia ideal de que esa información esté ingresada para que se atienda mejor con todo lo que significa la palabra mejor a una paciente en este caso por ejemplo estamos hablando de una puérpera por ejemplo que es un montón de información que tiene que ir además también al sistema de información perinatal y todo a nosotros los doctores y las doctoras que estaban sobre todo en hospitales y en el primer nivel nos decían no 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 es que no me importa que la gente en la consulta brinque porque está porque les estamos obligando a meter todo esto es que es necesario para dar una buena atención sanitaria y por eso lo estamos poniendo obligatorio ya a punto pero eso ahí choca ¿verdad? pues sí en el mundo ideal es conveniente lo necesitas pero ¿cuánto tiempo le tienes al doctor por paciente? porque ahí es donde está el punto ¿verdad? bueno si tú como doctor tuvieras una hora para atender al paciente con todo gusto te echas los 15 minutos rellenando todos los antecedentes que es posible pero lo que te están dando para atender a toda la cola de pacientes son 10-15 minutos máximos y no viene la regañada entonces ahí es donde la cosa se convierte en una especie de es dialéctico ¿verdad? el querer ser o el deber ser con el poder definitivamente hay que tomar decisiones que eventualmente son un poquito indigestas a mí me tocaba parar también el carro en ese sentido y decir no, no, no yo no quiero una herramienta o yo no quiero participar en una herramienta que va a ser correcta y completa pero inusable porque la gente me la va a tirar a la cabeza hay que tener una especie de balance ¿verdad? definitivamente y eso es una de las cosas que en Guatemala van a pasar que todavía no se han enfrentado a ello que una cosa es lo que uno ve desde el punto de vista teórico y otra cosa es lo que la gente puede realmente usar ya en la consulta bien diferente y ahí hay que hacer un montón hasta una reingeniería completa de las aplicaciones no solo decir ah pues este campo lo dejo opcional para que la gente no me proteste no, no, no es que a veces se trata de hacer de nuevo la aplicación para que sea usable verán eso es terrible y a eso se van a enfrentar en ese próximo trimestre en enero pero bien esa es parte de la vida muchas gracias por sus aportaciones ¿verdad? les agradezco un montón si les quería compartir vamos a ver si voy a ahí les he puesto en el muro también un un documento bien chivo de la OMS en este documento de la OMS a la OMS le costó mucho trabajo reconocer el papel que tenía que tenían o que tienen los expedientes clínicos electrónicos para que mejore el digamos o que sea que se fortalezcan así lo llaman el fortalecimiento de los sistemas de salud ¿ok? ¿qué aplicaciones necesitamos? ¿qué herramientas informáticas se necesitan para que los sistemas de salud se fortalezcan y para no dispersarse porque uno puede irse por las ramas ¿verdad? por favor vean esta página la página número 30 ¿ok? de este documento que es bastante extenso porque la OMS antes de tomar de dar el paso de meter algo o ponerle un nombre como aquí Electrónica Medical Record como una de las aplicaciones que es necesaria para poder resolver la falta de acceso a información o a datos o para poder resolver el problema de seguimiento a los pacientes la OMS tuvo que hacer un gran esfuerzo yo participé en él buscando bibliografía básicamente revisiones bibliográficas de estudios formales científicos en el que demostraran que por el hecho de haber tenido una herramienta informática se había podido hacer mejor esa labor ¿ok? entonces desde el punto de vista de la rentabilidad ya hasta los grandes organismos multilaterales que les cuesta un mundo dar este paso ya lo tienen en cuenta ¿ok? muy bien sigamos sigamos porque si no nos entretenemos un poco ¿qué herramientas informáticas hay hoy en día para tener expediente clínico electrónico? quienes trabajan en el Ministerio de Salud tienen una gran ventaja no tienen que ponerse a pensar qué usar porque ya se tiene ah pero eso ¿por qué es así? no se pueden imaginar lo que costó que el Ministerio estamos hablando del año 2010 2011 decidiera apostar por su propio desarrollo eso fue yuca pero por suerte por suerte por suerte se coincidieron ahí una serie de factores se alinearon los astros ¿verdad? particularmente en la cabeza del Ministerio de Salud llamada María Isabel Rodríguez siguiendo por el Viceministro de Políticas de Salud Eduardo Espinosa y luego por un montón de gente súper competente en el equipo en el que yo pude colaborar haciendo ese esfuerzo desarrollando una herramienta o adaptando las herramientas que ya existían particularmente en este caso el SIAP que como les digo tenía una historia previa en el Hospital Rosales y que se empezó y se mejoró con un poquito de dinero que sacaron de un proyecto que se llamaba RESA por la reconstrucción de hospitales ¿se acuerdan? de cuando se destruyeron está Catecoluca San Rafa de ahí un poquito de dinerito un pequeñito sirvió para contratar a tres analistas programadores en el Hospital Rosales que desarrollaron otros modulitos del SIAP ese esfuerzo esa herramientilla germinal por decirlo así fue la que sirvió de base de lo que hoy se conoce como SIS ¿ok? ya muchos años han pasado pero si no se tiene eso ¿qué herramientas hay? porque hay un montón ¿ok? privativas o sea de comerciales por decirlo así que uno cobra uno paga una suscripción o la compra y te la instalan o lo que sea hay muchas y ahí no me interesa mucho meterme porque uno solo pone expediente clínico electrónico o Price en Google y sale las libres buenas porque también hay una variedad importante son esas tres que les estoy mostrando ¿ok? Genio Health OpenMS y OpenMR como puede todas ellas tienen como les comentaba esa misma digamos fuente de datos ¿verdad? o de origen suelen ser ERPs adaptados al mundo de la salud y por tanto todavía tienen ese sesgo un poquito ¿verdad? de que tienen ahí toda la parte de planilleo de inventario y todo lo demás pero son buenas son muy buenas la verdad cuesta un poquito a veces implementarlas y trabajar con ellas pero la verdad es que funcionan muy bien en el caso del Ministerio de Salud particularmente no interesó usar ninguna de esas aunque las evaluamos porque existía ya herramienta dentro de la casa que estaba hecha a propósito de cómo trabajan los profesionales de la salud de la casa y eso no les puedo contar el valor que tiene mucho más relevante una herramienta que ya está adaptada aunque la forma de trabajar de las personas eventualmente no sea la más ordenada posible pero si ya tienes una herramienta que funciona como la gente quiere definitivamente va a ser mucho mejor que intentar hacer que las personas se adapten a una forma de trabajo que impone una herramienta informática definitivamente ok así que siempre tengan ese cuidadito nunca nunca intenten meter con una palanca una herramienta informática normalmente esa herramienta es mejor que se adecúen a cómo trabaja la gente que al revés ok por lo menos en nuestro contexto yo no les digo que si en Alemania alguien hace eso y la gente es súper cuadriculada y obediente y ya punto pero nosotros que a mí me vengan a decir cómo yo tengo que trabajar solo porque tengo que usar una pinche computadora jamás de la vida ok normalmente uno tiene que ir introduciendo la herramienta adecuándola lo más posible a cómo trabaja el profesional o la profesional de la salud ahí les dan una miradita si quieren ok como les digo pues el ejemplo local funcional resistente muy resistente es el CIS que procede del SIAP ok pero es la misma cosa solamente le hicieron lo que conocemos como un rebranding bueno este gobierno definitivamente es muy afín a hacer ese tipo de cosas para ponerse medallas pero a mí me importa un pito que lo hagan pero es la misma cosa lo importante es que se pudo defender el CIS de hecho que ahora mismo pues muy afortunadamente está recibiendo mucho apoyo económico que yo de hecho soñé mientras yo estaba allí como director y que no había de dónde sacar ahora no ahora hay dinero todo el que uno quiera y está bueno porque esto definitivamente para implementarlo a gran escala necesita mucha plata pero pero el punto más relevante es que al principio de la gestión no era ese no era el plan en absoluto lo que quería ser la secretaría de innovación como se llaman los chiquillos verdad era darle la nuca y habían hecho ya un compadre hablado con una gente una gente ahí para meter otra aplicación comprada por supuesto que mejor o sea mejor ni hablar de eso pura corrupción literalmente se los digo con mucha honestidad querían hacer eso pero por suerte pues no pudieron y vino la pandemia y se demostró que no que todas esas soluciones comerciales que estaban intentando meter como pudieran para llevarse ahí su mordidita por supuesto ni por cerca le llegaban a la capacidad que podía tener el SIS y la adaptación que se hizo del SIS para el hospital de El Salvador ok ahí fue donde se demostró que claramente era muy conveniente pensando sobre todo en la salud de la gente y en el uso óptimo de los recursos que son hasta este punto limitados no dar hacer como que no pasó nada durante los últimos 10 años sino darle seguimiento y mejorar lo que ya existía ok a cambio de qué pues a cambio de sacrificar desde el punto de vista político eventualmente decir que esta fue una idea de la gestión actual porque todo el mundo sabe que no que no es así aunque le pongas otro logo lo mismo ok entonces ese ha sido un poco el sacrificio pero a cambio pues se tiene ya una herramienta que definitivamente va alcanzando niveles de sofisticación y de relevancia envidiables incluso en el mundo desarrollado ok Salvador en ese sentido está en la cresta de la ola tecnológicamente hablando para el mundo de la salud y eso realmente que aplaudirlo y que agradecer la continuidad a la gestión actual y ojalá que siga que no haya una marcha atrás les podría contar detalles sobre el SIS de hecho creo que les voy a subir una presentación bien bonita que tenemos sobre el SIS y sobre sus capacidades eventualmente está un poquito anticuadita ahora mismo seguramente ya hay muchísimos más establecimientos voy a ver si consigo una versión actualizada pero si les quiero contar sobre qué está hecho ok porque parte de su éxito no es sólo conveniencia política ok sino que también se escogieron herramientas adecuadas para que no pudiera llegar otra persona a decir tírenlo a la basura primer lugar está basado en software libre ok y eso que implica software libre que me quieres contar con software libre software libre son herramientas que yo puedo cambiar a mi gusto sin tenerle que dar explicaciones a nadie sin tener que pagarle licencias a nadie ok esa infraestructura que está usándose para el SIS al Ministerio de Salud no le cuesta un centavo ni tan sólo un centavo si yo quisiera tener eso mismo con herramientas privativas de Microsoft de Oracle y demás estaríamos gastando en este momento una cantidad de dinero en licenciamiento sólo en licenciamiento para tener la base de datos que sería equivalente a lo que en este momento se está invirtiendo en equipo de computador así literal o sea que básicamente uno tiene que tomar una decisión presupuestaria que compro computadoras o pago licencias ah bueno no pero paguemos licencias y compramos computadoras y pues entonces reduzcamos el alcance si yo quiero implementar el expediente clínico electrónico en 100 establecimientos del primer nivel de atención este año y tengo que pagar licenciamiento de la base de datos chao pescado ese alcance no le llega usted tiene que implementarlo entonces sólo en 10 así esa es la vida ok como no se tiene que gastar esa cantidad de plata horrorosa les podría decir incluso datos específicos de cuánto cuesta si a alguien le interesa se lo cuente con mucho gusto como no tenemos que gastar ese dinero pues se puede invertir en el equipamiento en la asesoría de las personas las capacitaciones la implementación etcétera que se pueden hacer mejores lo que se están haciendo eventualmente y todo pero gracias a ese ahorro pues se está pudiendo hacer ahora uno puede decir pero ese software libre que tan bueno es es igual que el software privativo desde el punto de vista de la base de datos igual que en la aplicación y demás si totalmente ustedes creen que algo malo puede durar 15 años si esto no fuera no fuera viable técnicamente hablando más allá de que yo les cuente por supuesto que no en cuanto en cuanto una herramienta mala la sometes a estrés lo pones 300 usuarios concurrentes al mismo tiempo en consulta en administración y no sé qué se cae se cae ya no sirve la gente te tiraría a la basura del sistema por inservible ok entonces no no hay ningún problema con ese tipo de de tecnologías por más que sean gratuitas que no lo son del todo ok pero entonces porque no lo son del todo si la licencia es gratis si la licencia es gratis y yo puedo cambiarlo cuando yo quiera si sin pagarle nada al desarrollador o al creador del software y dónde está el costo bueno pues en las personas que tienen que darle soporte yo les dije la persona a la que yo damos cuando tengo un problema la persona que le cambia el sistema y corrige un problema que está dando o que le agrega una funcionalidad eso cuesta plata bueno pues ahí me gasto la plata ok en computadoras y en las personas que hacen que el sistema funcione obviamente también hubo que hacer una gran inversión y se sigue haciendo en cableado estructurado ok esos puntos de red que les digo que son necesarios y en redes inalámbricas en algunos casos en la hospitalización no se puede usar computadoras pegadas no hay una computadora a la par de cada cama de la UCI se usan tablets obvio entonces todo eso hay que ponerlo y también se invirtió bastante en tener un cuerpo legal una base legal suficiente como para que las personas puedan estar seguras de que al utilizar expediente clínico electrónico no se metían en un gran lío ok pero eso costó años años tener la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico costó dos años tener meter el golazo en la ley de proveedores ¿cómo se llama? ley de derechos y deberes de los proveedores de los pacientes y los proveedores de servicios de salud donde pone que se puede utilizar expediente clínico electrónico y que la norma técnica va a definir cómo todo eso costó su ratito y así en fin en otros países como aquí en Costa Rica eso no funcionó hasta que no hubo una ley específica la ley del EDUS aquí la asamblea legislativa tuvo que hacer una ley que dijera que la caja tenía que usar expediente clínico electrónico punto hasta ese punto estaba la gente enconchada y que no y que no y que no pero bueno así digamos que cada país tiene su propia historia ¿verdad? en ese aspecto y en Costa Rica las cosas desde el punto de vista burocrático cuestan mucho mucho ok ¿qué tiene de bueno? ya es un poco tarde les voy a poner les voy a subir el videíto al muro para no entretenerlos mucho pero realmente la herramienta expediente clínico electrónico sobre todo aquí que tenemos a personas usuarias del mismo es que prácticamente es buenísimo en muchas cosas ok el SIS tiene de todo y poco a poco pues va teniendo cada vez más cada vez más cada vez más cada vez más alcance ok lástima que no lo podemos ver así pero no les quiero entretener mucho y no es powerpoint y eso es algo que les quiero destacar sobre todo si llegan a tener un rol ahí de liderazgo y de gerencia en los despachos las empresas que venden este tipo de software comercial llegan con unas presentaciones así como yo le traigo la panacea la herramienta perfecta la que le va a resolver todo la que todo el mundo va a adorar y que van a trabajar súper confortables con ella y sus pacientes van a estar felices un powerpoint aguanta con todo es peor que el papel pero la realidad es muy diferente tener una herramienta que realmente funciona es muy diferente y eso es lo que como les contaba en Guatemala va a pasar en este próximo año difícil preelectoral pero tiene que pasar es un enfrentamiento imprescindible tienes que una herramienta informática que te costó la hiciste tú la compraste lo que sea ponela en las manos de los y las profesionales de la salud y que te digan si sirve o no sirve porque reconozcámoslo ustedes son exigentes ok si estuviéramos hablando de otro de otro ámbito todavía les diría no es tampoco nos compliquemos mucho la vida la gente se adapta un doctor una doctora un profesional de laboratorio un farmacéutico una farmacéutica adaptarse a una herramienta no es así no más no es así no más la gente normalmente tiene sus criterios tiene una experiencia no han llegado a ser quienes son desde el punto de vista profesional ayer sino que tienen un bagaje de muchos años de esfuerzo académico generalmente y luego ya de ejercicio de la profesión como para que llegue un informático imbécil perdón que me exprese así de mí mismo verdad a decirme cómo tengo que trabajar jamás de los jamases no y de hecho de hecho es algo que sí quiero comentarles normalmente las mejores personas para poder demostrar y hacer que se propague el beneficio de utilizar este tipo de herramientas cuando ya son buenas son los mismos profesionales de la salud es como que me llegue a mí ustedes ¿verdad? me llegue a usted un doctor o una doctora a decirme mira ese sistema operativo que usas es pura basura quítalo e instalarle otra cosa yo te voy a decir ¿cómo? usted me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que usar en mi computadora disculpe pero no ¿verdad? pues es lo mismo que yo le llegue a usted a decir cómo tiene usted que atender a su paciente exactamente igual usted no me va a hacer ni puñetero caso ni debe ahora si llegue a su colega con su gabacha blanca a decirle mira fíjate que en el Rosales llevamos usando esto tanto tiempo eso era el doctor Avendaño Wilson Avendaño a lo mejor alguno lo conoce y llegaba a hablar a los hospitales ¿verdad? al segundo nivel y tal y decía bueno en el Rosales fíjense que yo no estoy hablando paja llevamos usándolo tanto tiempo tiene sus deficiencias se están mejorando por aquí por allá pero les garantizo que esta cosa funciona y funciona como nosotros queremos que funcione chao no ya chao o sea mejor ahí lo dejamos al doctor Avendaño él era el que tenía que decir lo que tenía que decir y las personas le consultaban lo que le tenían que consultar ¿cómo tengo que hacer yo para hacer esto? esto y esto así 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 no era el informático la informática ¿ok? entonces de verdad esas cosas tienen que pasar del powerpoint no se fíen jamás de nadie que no sea realmente su colega a quien ustedes aprecien ¿verdad? y que realmente les diga sí esto sí esto sí funciona vale la pena no se fíen de otra persona que no tenga esa experiencia esa cualificación ¿ok? terminamos con unas lecciones aprendidas sobre este particular realmente el tema de usar software libre vale la pena sopesarlo a mi modo de ver y por esta experiencia particularmente de El Salvador definitivamente si queremos algo sostenible y poder enfocar los pocos recursos que vamos teniendo de inversión o de presupuesto definitivamente no podemos tener algo que requiera una cantidad de plata exorbitante y el software privativo es carísimo usted puede decir que es la mejor cosa de un punto de vista tecnológico pero es carísimo y si yo tengo que decidir en qué invierto el dinero porque no es infinito no es un recurso infinito definitivamente es mejor que usted se ahorre ese dinero y confíe realmente a lo mejor una asesoría externa que le diga si voy a comparar gestores de base de datos con este puedo hacer esto con esto puedo hacer lo otro me sirven los dos entonces elijo el que sea libre y gratuito forever importante el hecho de que y eso no es solamente una cuestión puntual en el tiempo normalmente el software libre uno tiene que elegir bien el software libre que usa entonces tiene que ser tienen que ser herramientas que ya de alguna manera tienen cierta experiencia ok no lo que acaba de llegar y que fulano lo puso en github no 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 tiene que estamos hablando de herramientas que probablemente llevan en el mercado mercado general 10 años 15 20 años y que tienen una comunidad muy importante eso que esa palabrita la comunidad nosotros en informática trabajamos generalmente sobre todo en software libre como comunidades ok y somos personas que trabajamos y aportamos voluntariamente por el gusto de hacerlo a este tipo de herramientas ok pero el hecho de apostar bien por ese tipo de herramientas libres sostenibles al final me permite enfocar el dinero en lo que realmente necesito la conectividad las computadoras las personas de soporte y ya ok y lo implemento otro punto importante es que las decisiones que se tienen que tomar son tienen que ser muy comedidas o sea no puede hacer un gran despliegue ahí gastar plata venga dale un montón de millones de dólares ahorita porque si o sea para decirles más claramente la inversión que en este momento el gobierno actual está haciendo en expediente clínico electrónico no habría por más que yo la deseara en mis mejores sueños no habría sido conveniente habría sido imposible insostenible había otras prioridades ok haber hecho esa inversión sensata sobria ha sido fundamental como para que en este momento con un cambio radical de gestión o sea la transición del gobierno anterior al presente no podemos dejar de decir que ha sido un poquito traumática ¿verdad? desde el punto de vista sobre todo de la gerencia y demás el hecho de que haya permanecido la herramienta independientemente de la cantidad de directores y directoras de tecnologías que han pasado por el ministerio y que siguen pasando la verdad ocho creo que llevan ya después de desde el principio de la gestión y sin embargo la herramienta sigue ¿verdad? y allí sigue no hay nadie que sea capaz de tumbarla por más intenciones malévolas que haya así es consecuencia de haber tomado ese tipo de decisiones bien prudentes ¿ok? otra cosa muy importante sobre todo en términos tecnológicos usar software privativo particularmente tiene un problema de obsolescencia programada ¿ok? si ustedes seguramente todos usan Windows y acá no que bueno hay gente que usa Mac y yo que uso Linux muchas veces uno se encuentra con que a los 5 o 10 años de la computadora ya bueno que 5 o 10 años si uno usa Windows generalmente al año de los 2 años esa cosa ya está inusable papá solo para arrancar la computadora se puede tardar un siglo para apagar la computadora y que apague es como bueno me voy al baño y ya ahora vuelvo es insostenible en alguna medida ¿verdad? tienes que estar reinstalándolos todo el rato y eso y llega un momento en el que te dicen los sistemas operativos si tú los vas actualizando le vas poniendo todos los parches pues religiosamente al cabo de 5 años máximo el sistema operativo te dice ya no te puedo actualizar más usted se tiene que comprar una nueva versión del sistema operativo ok me lo compro y vas a instalar el sistema operativo eso pasó con el Windows anterior lo vas a instalar y te dice yo no funciono en esta computadora sorry cómprese una computadora nueva porque yo ya no aquí no no tengo drivers la memoria no me alcanza un montón de cosas eso se llama solicencia programada o sea está calculado fríamente se trata de que usted consuma de que usted gaste plata así literal con el software libre afortunadamente eso no pasa o sea puedes tener la computadora comprada en el 2010 y mientras el chunche ahí siga aguantando ok tendrá poca memoria tendrá poco disco duro y demás pero ahí sigue y usted puede tener actualizado el sistema operativo últimos últimos parches para no tener problemas de seguridad informática y demás y todo va a funcionar perfecto y le va a encender y le va a apagar en el mismo tiempo que cuando la instaló así literal eso definitivamente cuando estamos hablando de sostenibilidad es bien importante estamos hablando de muchos miles de computadoras no estamos hablando de la computadora de mi casa sino de un despliegue informático brutal otro punto importante que también les quiero compartir es que el hecho de que el ministerio apostara por sus propios recursos humanos fue muy muy importante muy importante el hecho de que no se gastara dinero en una empresa externa que se contratara gente joven de la UES de la UCA de la Bosco de la Tecno fue magnífico fue la mejor decisión que yo haya podido tomar en mi vida profesional así se lo digo qué gente más buena trabajando ustedes no se pueden imaginar y personas que de alguna manera son del contexto o sea que entienden cuál es la necesidad de la gente pues y con una vocación de trabajo importantísima en esta gestión pues la verdad es que el ambiente laboral pues ha cambiado un poco y ha provocado la salida de varias de esas personas súper expertas tristemente pero aún así se sigue manteniendo ese esquema verdad de es mejor contratar en casa a los desarrolladores las desarrolladoras de este software y que hagan lo que yo necesito que haga por un además bueno en salvador porque los salarios no son así tampoco como muy exagerados desde el punto de vista de la informática verdad que gastar dinero y tener un margen de beneficio para un tercero que se lo va a llevar y ya está ahora defender esas personas y que no tuvieran el atractivo de irse al sector privado y demás siempre ha sido un gran desafío en este momento no sé cómo están las cosas a mí me costaba mucho sobre todo en la segunda gestión hacer comprender y no lo logré a la ministra anterior que las personas había que pagarles lo justo y no no lo entendían no lo aceptaban tenía todo tipo de adversidades y fue terrible fue un ambiente horroroso en ese sentido pero bueno si el ambiente es propicio pues la cosa puede puede funcionar de esa manera en otros contextos como les pongo ahí pues a lo mejor esa no es la mejor opción si en otros contextos quizá es más fácil tercerizar ese servicio de desarrollo pero a mi modo de ver por lo menos en nuestros contextos centroamericanos definitivamente es mejor tener ese poder en casa y yo poder cambiar las cosas cuando yo quiera y adaptarlos a cualquier necesidad inmediatamente sin tener que ver si tengo pisto o no tengo pisto ok y el punto final pues es que al final como les decía verdad esto es un gasto permanente no hay manera de evitarlo hasta que punto en fondo general en el presupuesto de la institución se tiene garantizado el dinero para poder darle seguimiento a este esfuerzo definitivamente eso es un gran desafío yo no sé cómo lo están haciendo actualmente no lo sé honestamente me da la impresión de que siguen dependiéndose mucho de fondos externos pero en la medida que eso es incorporado y se convierte en una herramienta en la columna vertebral del trabajo de los profesionales de la salud pues entonces tiene que ser sostenida por el fondo general ok pero por lo menos en mis tiempos lo que hacía en mi institución de hacienda era pegarle el machetazo o sea el presupuesto cero y al final lo que hacía la UFI la unidad financiera institucional era sacar de otros lados para pagar la conectividad por ejemplo hasta ese punto llegamos de estupidez que nos quitaron el presupuesto por completo de todo y entonces ¿cómo vamos a pagar la red internet y todo? yo le dije eso al jefe UFI por escrito obvio por un oficio bueno cuando llegue la corte de cuentas y se nos caiga el internet aquí está presupuesto cero y entonces me respondió ahí sí no se preocupe y vamos a ver dónde sacamos pero en el presupuesto no podía ir nada que tuviera que ver con computadoras con internet porque se consideraba un gasto superfluo bueno de hecho nunca hubo un solo centavo cero literalmente para computadoras todas las computadoras no sé ahorita ya me imagino que no pero en aquel momento estamos hablando del 2010 al 2019 el presupuesto para equipo de cómputo del ministerio de salud fue literalmente cero todos los años o sea que todas las computadoras que se compraron eran puro fondo externo terrible ok entonces es otro de los puntos de aprendizaje que de alguna manera si quería compartir con ustedes por favor contemplen esto siempre como gasto corriente ok para que tengan garantía de que no va a tener ningún problema de sostenibilidad a largo plazo y quiero ver creo que eso sería todo ¿verdad? por hoy si hasta ahí llegamos les he dejado una preguntita en el foro que se abre hoy a ver que a ver que opinan ustedes ya tienen alguna experiencia probablemente van a acertar la respuesta pero yo si voy a estar pendiente de lo que ustedes me corresponden porque es bien importante ¿por dónde empezamos? tenemos todo un hospital que hay que informatizar algún establecimiento de primer nivel ¿por dónde empiezas? ahí se los dejo ahí para que para que ustedes lo valoren desde el punto de vista organizacional por dónde conviene empezar y por dónde es factible empezar muchas veces ok y listo les dejo que tengan buen provecho gracias ingeniero un gusto ingeniero gracias ingeniero hasta luego gracias 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 Gracias.